En audiencia de reconocimiento, un indígena cancuama asegura que su familia estaba estigmatizada por llevar el apellido Arias, razón por la cual su padre fue asesinado a manos de exmilitares del batallón La Popa. Como usted bien lo dijo, yo soy Neilelis Arias Corzo, hija de la víctima. Enrique Lainez Arias Martínez, muerto el 22 de junio del 2004 en el corregimiento de Atanques, municipio de Valle de Upar. Recalcar que soy indígena cancuama, pertenezco a uno de los pueblos que componen la Sierra Nevada de Santa Marta. Decirles que nosotros no éramos ningunos guerrilleros, que nosotros éramos perseguidos con el solo hecho de ser indígenas, ya estábamos estigmatizados por ustedes, por la sociedad payenata cesarense. Éramos perseguidos, y más por tener el apellido Arias. Resaltarle el valor que él tuvo de compareciente Jerry Gómez, en uno de los encuentros privados, en donde yo le pregunté que por qué. Y él nos dijo, por la venganza que tenía en ese entonces el gobernador Hernando Molina. Por el odio que tenía el presidente de ese entonces, Álvaro Uribe, en contra de los mal llamados guerrilleros. Decirles que nosotros como pueblos indígenas, recalcarles que nosotros somos un territorio de paz, en donde nuestro único objetivo es cuidar, conservar, proteger la madre naturaleza, que es donde todos nosotros nos estamos beneficiando, y que nosotros somos los que lo estamos destruyendo. Entonces, recalcarles eso. No solamente nosotros los cancuamos fuimos perseguidos, también fueron perseguidos los huihuas, y fueron perseguidos nuestros familiares, quienes eran, como ya todos lo han escuchado, eran agricultores, trabajadores, campesinos, éramos pobres. Porque yo creo que aquí no hay ningún falso positivo que era rico, o sí. No lo hay, ¿verdad? Porque también, que cabe resaltar al soldado, él nos lo dijo. Teníamos una alianza, o sea, teníamos, en nombre del ejército nacional y del batallón La Popa, teníamos unas alianzas con las fuerzas paramilitares, la AUCEI, en donde el objetivo de ellos era proteger los intereses de los ricos. Y ahí yo entendí, claro, con razón estaban matando a los más pobres. Agua de Panela, especialidad Chivo en Salsa, WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.